Jefe, lo que pasa es que es un pituto, pero es que me lo pidió Don Pedro, yo no me voy a desperfilar de mi rol de periodista, pero el último baile de Don Pedro no le puedo decir que no, así que en un ratito es de un cuarto para las ocho hasta las nueve, así que déme permiso. ¿Me da? ¿Estamos? ¿Aló, Don Pedro? Estamos listos, le dieron permiso, partimos el lunes, como Pedro por su casa.